En madrugadas como esto un impulso me llama Me clama que siga escribiendo lo que el latido emana entre verso y prosa La tinta codiciosa me reclama Es como tener una mujer hermosa desde mi cama De la cual nacerán los textos y escritos que siento que en estos momentos Causarán escarmiento mental a todos Aquellos insensatos que no comprenden que lo real se vive Y no se exhibe en una red social Cierro los ojos, reflexiono, me cuestiono con el lápiz Tomo la conciencia, tomo la esencia con la sintaxis A mi no me digan de que son leales, que los reales No alardean de que son reales Yo he navegado por cientos de instrumentales Y he sentido crepitar mi sangre en los párrafos más bestiales Que no son casuales estas líneas que recito Y que sería un delito que yo no siga rimando verdades Yo tengo claro quienes son mis ideales Para que vengan a agredir la mente con cosas irracionales Y formo parte de la grada Que levanta el puño cuando va algo injusto Y no se queda callado por nada Dice y front de Cora, pienso en el ayer y ahora Y en los intereses del tiempo que no se demora Mi boca, decirle al alma los gritos que tanto añoran Realizar aquí y ahora un cambio y una mejora Y mientras tanto, tengo un lápiz en la mano Seguiré redactando la realidad que me rodea Y mientras tanto, tengo el canto de un hermano Seguiré expresando lo que mi alma conveniente crea en esta esfera Donde la humildad ve esa cuadrada Donde el ego forma un círculo entorno a los defectos Y por efecto del poder a gran escala La justicia no está ciega Sino que simplemente está vendada Deja que coja el ritmo en estos instantes Y conecte perfecto la conciencia con los parlantes Que mi voz llega a lo lejos del horizonte distante Donde la fe se encuentra en uno y otro falso gobernante Pero como dije antes, está en nosotros el constante Si cambiar el panorama alarmante de este paisaje Velodrama de tu barrio y el de mi barrio es semejante Por eso el puño es por ti, la vida y la gente andre Sube el volumen, pana Que mientras haya fe y sueños siempre existirá un mejor mañana O cuando tú quisieras despertar con un mejor mañana Y salir a la calle con la inocencia de que ama yo Soy otro escritor bohemio, otro ensayista sincero Otro poeta que esto no le tiene miedo De subir la voz del pueblo en el magia y en el lapicero De brindar visión a ciegos y de callarme cuando domina el ego Señora revolución, tiempo que no la veo Creo que está pasando de forma muy inadvertida No es por mi interés, pero existe una necesidad De extender a fuego lento nuestra voluntad dormida Yo soy otro escritor bohemio, otro ensayista sincero Otro poeta que esto no le tiene miedo Yo soy un estudiante de afilada pluma y de verdad es duda Que procura levantar al pueblo entero y mientras tanto Mientras tanto, mientras tanto Y mientras tanto Hip Hop Underground Y mientras tanto, tengo un lápiz en las manos Seguiré redactando la realidad que me rodea Y mientras tanto, tenga el canto de un hermano Seguiré expresando lo que mi alma conveniente crea en esta esfera Donde la humildad está cuadrada Donde el ego forma un círculo en torno a los defectos Y por efecto del poder a gran escala La justicia no está ciega Sino que simplemente está vendada Y mientras tanto, tengo un lápiz en la mano Seguiré redactando la realidad que me rodea Y mientras tanto, tenga el canto de un hermano Seguiré expresando lo que mi alma conveniente crea Y mientras tanto, tenga el canto de un hermano Seguiré expresando lo que mi alma conveniente crea Y mientras tanto, tengo un lápiz en la mano Seguiré redactando la realidad que me rodea Y mientras tanto, tengo un lápiz en la mano Seguiré redactando la realidad que me rodea Y mientras tanto, tengo el canto de un hermano Seguiré expresando lo que mi alma conveniente crea Tengo un lápiz en la mano Seguiré redactando la realidad que me rodea La justicia no está ciega, la justicia no está ciega, sino que simplemente está vendada Y ya he redactado la realidad que me rodeé Que no son casuales entasiertas que recito y que sería un delito Si yo no estoy arrimando verdades Suficientes razones, suficientes razones para colocar primero un pie y luego el otro Bajo ellos, no más grande que ellos ni más pequeña La inevitable sombra que se adelanta y voltea la esquina a tientas Suficientes razones, suficientes razones para desandar, descaer, desrolar Suficientes razones para mirar por la ventana Para observar la mano que cuenta a oscuras los dedos de otra mano Suficientes razones, suficientes razones Suficientes razones para colocar primero un pie y luego el otro